Este es el boletín número 4. ¡Hola! Como se darán cuenta ya estoy de vuelta en Guadalajara, ya tengo mi fondo habitual. Quiero decirles que el viaje al DF fue todo un éxito, sobre todo con las reuniones. Si quieren ver los videos, pueden verlos aquí y acá. Y también pueden leer más sobre lo que ocurrió en el blog, que es www.craftingeek.me También les quiero presumir lo que me dieron amablemente en las reuniones. Estas son algunas de las cosas que recibí, lo agradezco mucho. Ahora sí vamos a las cartas. Cartas a Liz. ¿Saben qué es mi sección favorita? Y la verdad, para este boletín en especial hay muchas cartas porque se acumularon de los dos meses que no estuve aquí en Guadalajara. Entonces les voy a enseñar brevemente qué son las cosas que llegaron. Nayar Briseño. Raúl Tichler. Rachel Arguello. Carolina Mijares. Camila Valenzuela. Daniel Hernández. Arely Arechigan. Ludivina. Gracias por sus cartas y las cositas que me han enviado. Para no hacer tan largo este video no comenté nada sobre ninguna de las cartas, pero pueden ver más sobre cada una en el blog en www.craftingeek.me Si quieres enviarme una carta, esta es mi dirección. Apartado postal 51-122. Las Águilas, Zapopan, Jalisco. Código postal 45080. También la voy a dejar escrita en la parte de abajo para que si quieres enviarme una carta o lo que sea, me lo envíes. Y por último llegamos a la sección de saludos. Los saludos en YouTube son para... Rukia Love Kurosaki. Linda Luna Mosa. De Oz. Y Agnes Soe S.B. Los saludos en Twitter son para... Recuerda que si quieres saludos en el próximo boletín, deja tu comentario en la parte de abajo de este video en la página de YouTube o en el Twitter. Son los 5 primeros comentarios en YouTube y los 5 primeros tweets. Entonces, eso sería todo para este boletín. Nos vemos en el próximo video. ¡Cambia y fuera! ¡Cambia y fuera!